En la región, ya estamos al aire ya, ¿cómo están ustedes queridos amigos? Nos estamos riendo aquí. ¿Cómo está Pepe? ¿Cómo está Guillermo? Muy bien, pues, muy buenos días, Poncecho. Buenos días a todos. Buenos días a todos. No puedo decir a todas. Empezamos de nuevo con todas, todes y todes, ¿eh? ¿Qué es la Atama? ¿Qué es la Atama? La Paula Narváez ya empezó con su ¿Por qué quiero ser presidenta de todas, de todes y de todes y de todes? ¿Se han dado cuenta que para el tema de los contagiados nadie usa contagiados, contagiadas o contagiades? Cuando son importantes las cosas, no. Se olvidan de la lecera. ¿Qué lecera es la cuestión de... Bueno, no, son opiniones. Otros lo deben encontrar más importante que quien sabe qué, como dijo el Guaso. Oiga, quiero partir del programa, mandarle un saludo cariñoso al Joaco Niemann. Se mandó un tremendo segundo lugar seguido. Esto es histórico, nunca en la historia del golf. ¿Te van a criticar por los chunfos morales de nuevo? No, me da lo mismo. Oye, estoy hablando de que esto es histórico. No, sí sé. Oye. Que el otro día hubo alguien que habló de chunfos morales. Sé que criticó por los chunfos morales. Pero esa persona, el amigo que nos escribió, no tiene idea de golf, ¿no sabe? No tiene idea de lo que es el golf. El golf es un deporte que deben jugarlo en el mundo varios millones de personas. Y todos están en la categoría, porque todos juegan, todos pueden jugar con todo el golf por el sistema handicap que tiene. Por ejemplo, yo puedo jugar con Tiger Woods y ganarle a Tiger Woods. Porque Tiger Woods me da una cantidad de palos, tal, de acuerdo a mi handicap, que él se tiene que esforzar para ganar. Esa es la gracia que tiene el golf, a diferencia del tennis, que si tú juegas con un gallo malo te aburrís como otro. El golf no, pero el golf te da una cantidad de palos que tú te tienes que esforzar. Ahora, en el circuito mundial llegan solamente los mejores. Con el chunfo de ayer, el Juaco Nieman pasa a estar en el lugar 25 del mundo. Imagínense que son... Un chunfo de segundo lugar. De ayer, sí, de segundo lugar. Aquí es la Dilla, Pepe Aude. No, es la Dilla. Si no hay caso, con Pepe Aude no va a cambiar nunca. Pero no quiero hablar del lugar que va Colo Colo a ninguno de los dos, porque me lo voy a echar encima. No, no va a caer soledad. Nieman está bastante mejor que Colo Colo, si quieres que les diga. Así que no. Este no es un triunfo moral, es un tremendo triunfo, querido amigo, de verdad. Tremendo triunfo. Es como... Además, el golf no es un deporte tan popular en Chile, donde salgan millones y millones de... Como llegar a semifinales en el mundial. No, no, porque Chile ha sido futbolero toda la vida. Nunca ha llegado a semifinales, nunca ha llegado a cuartos finales. Pero es peor, es que... En 62 llegamos a semifinales. Ah, bueno. Estoy hablando de mundiales fuera de Chile, claro. Pepe, Pepe, pero tiene un segundo mérito. Que en Chile no tenemos tan grandes cantidades practicantes del deporte. El fútbol, sí. El fútbol podría ser que llegara un momento que tuviéramos una selección como la de oro, que pudiera ganar campeonatos más importantes que la Copa América. Y podría darse el caso. Pero acá es muy difícil. Es como el tenis también. Cuando han salido figuras del tenis como el Chino Río, son uno entre... No, pero el tenis tiene tradición. Acuérdate de Lanita Lizama. Acuérdate de Fillol Connejo. En fin, finales de Copa Davies. Bueno, ¿puedo felicitar a Nímano? Parece que no quieren que felicite a Nímano. No, tremendo. Y también, de paso, a Vidal, que volvió a meter un gol. ¿Cuál era el antecedente previo a Nímano en materia de golf? ¿Quién había llegado? No lo tengo muy claro, pero creo que Aguilar hizo una buena... En el último tiempo, Aguilar... Pero nunca tanto como... No, no, ni parecido. No, esto no había pasado nunca. No, no, un PGA. Que haya ganado un PGA, porque ya... Él ya ganó uno y uno de los segundos lugares. O sea, pasó ayer nomás de lugares 45 al 25. Además, que yo te aseguro que dentro... No tengo la estadística aquí, pero probablemente de los 25 primeros, donde se metió en Nímano, él debe ser el más joven de todos los jugadores. Sí, claro, muy joven, el proceso tiene mucha gracia también. El que ganó este campeonato es un tremendo veterano y además local. Era de Hawái, de allá, es una cancha, jugó en su cancha, que la conoce de memoria. Y le ganó por un palo, por un palo. O sea, además se mandó la jugada del día. El chipeo... El páter es cuando tú pegas dentro del green. El chipeo es cuando pegas fuera del green, con un fierro. Normalmente tú metes la pelota con un páter. Meterla de afuera es muy difícil. Ayer se mandó un chip, cuando estaba peleando los primeros lugares, se mandó un chip de fuera y la metió. O sea, fue la jugada del día. Me la muestran todos los... Como el golazo del... Claro, el golazo del mes, digamos. Así que nada, muy bien, felicitaciones. Y lo otro que les quería comentar antes, empezar a hablar temas más bien políticos, el tema del incendio que tuvimos en la quinta región, que hay varias sospechas de que efectivamente ha sido intencional. Yo no me imagino en qué mente enferma puede caer la posibilidad de hacer un incendio intencional donde, no sé, qué puede perseguir, llamar la atención, soy importante... O sea, he hecho que prácticamente en Chile no hay incendios no causados por el hombre. Yo tengo miedo. Pero una cosa es causada por el hombre, y otra cosa es que sea intencional. Exacto. Obvio. Claro, un hombre que deja una lupa botada en un pastizal... No, pero acuérdate de hace... Lo más probable es que... Oye, la gente que tira una colilla por el alto. Eso. O hace cuatro o cinco años, ¿te acuerdas? Que se quemó gran parte del Parque Torres del Paine, y fue por unos turistas de Israel que dejaron una fogata mal apagada. Pero eso no fue intencional, fue negligente, si tú quieres, pero no intencional. Así fue. Y lo último que quiero decir, que tiene que ver con algo más bien personal, el día viernes me hackearon mi cuenta de Twitter, afortunadamente el hacker parece que quería usarla como una cosa comercial nomás, que empezó a publicitar uno Play 5, Aprovechando... Menos más que lo puso capoyabas a Jadwe. Y eso es porque tenía ahí mucho público infantil. Sí, claro. Y cómo que se llama, y empezó a hacer promociones con mi cuenta, me costó mucho recuperar la cuenta. ¿Pero cuánto mucho? ¿En 24 horas la media recuperada? Me costó harto, tuve que... Felipe Nahuel Hueque, que es el técnico de la oficina mía, que es el técnico en computación, fue el único que me logró arreglar el problema, pero tuve que cambiar la cuenta. O sea, mi cuenta de Twitter ahora ya no se llama arroba Checho Irane, sino que se llama arroba Irane Checho. ¿Y tus seguidores los transportaste? No, sí, no cambió, pero no me permitía poner el mismo nombre. Pero igual si la gente busca en Twitter Checho Irane, me encuentra. Así que, para que me sigan siguiendo y no... Nicole Perrot, me dice Juan Francisco Lillo, que fue otra de las golpes de las mujeres, ¿verdad? Se vera, Nicole Perrot, yo creo que ella ganó un... En el circuito femenino, sí. Yo no quiero dar estadísticas ni si ganó o no ganó, porque la verdad yo tengo pésima memoria, pero Nicole pasó una época de oro también para el gol femenino. Bueno, veamos un poquito la plaza pública, va a ver el pulso de la semana. La aprobación de Daniel Hadwin cae ocho puntos, de cuarenta y siete a treinta y nueve, tras conocerse el caso Luminaria, para los que creían que no le iba a afectar, efectivamente le afectó. A pesar de lo anterior, el alcalde de Recoleta se mantiene liderando en preferencia espontánea presidencial, junto a Joaquín Lavín con siete por ciento. Son dos cosas distintas, la aprobación y la mención espontánea. Aún así, respecto a quién cree que será el próximo presidente de Chile, Lavín obtiene un quince por ciento y Jaue un seis por ciento. Esa es la pregunta, miren, escuchen bien la pregunta. ¿Quién cree que será el próximo presidente de Chile? En su primera evaluación, desde que dejara de ser ministra, Paula Narváez aparece con cuarenta por ciento de conocimiento y treinta por ciento de aprobación. Treinta por ciento de aprobación, lejos de los números que muestran otros posibles candidatos de oposición como Pamela Giles, Francisco Vidal, Heraldo Muñoz y Daniel Jado. Yo creo que Francisco Vidal le gana a todo en conocimiento. Además que esas cifras de conocimiento en este tipo de casos están muy infladas, porque en las encuestas tú le preguntas a una persona, ¿usted conoce a Juanito? Sí, pero si tú le pides que te hable de Juanito, te das cuenta que está pensando en otra persona o que dijo que la conocía para no quedar como ignorante. Como que no sabía la respuesta. Entonces el cuarenta por ciento es un techo, pero la verdad es que el conocimiento de ella debe ser mucho menor, lo cual es un problema, pero también es una oportunidad. Mira, estas cifras llaman la atención. Sobre el regreso a clase en marzo, el nueve por ciento está porque vuelvan de manera presencial y el cincuenta y dos por ciento prefiere que se mantengan online. Qué curioso. Pepe, está ahí, te viniste hoy en día al programa, ¿no? Dijiste completamente atento. Está anotando, está anotando. Ah, está anotando. Estoy anotando. El nueve por ciento, dijiste. Nueve por ciento está porque vuelva de manera presencial y el cincuenta y dos por ciento prefiere que se mantenga online. Y me falta un treinta y nueve por ciento. Y un treinta y ocho por ciento que vuelvan presencial solo a algunos niveles estudiantes. Ah, ya. O sea, treinta y ocho más nueve es cuarenta y siete por ciento quiere que vuelva presencial de algún modo. Claro, lo que pasa es que debe ser cincuenta y dos coma algo, treinta y ocho coma algo. Pues digo, pero la mitad quiere que vuelvan presencial de alguna manera. En este contexto, el cincuenta y uno por ciento está de acuerdo con que vuelvan, ¿ah? Universitario, treinta y nueve por ciento con la educación media, veintidós con la básica y solo un dieciocho por ciento con los preescolares. Qué divertido que esa cifra es totalmente contrario a la evidencia, ¿no? Sí, claro. Porque están más chicos, más está demostrado que no se contagian. Entonces, es justo al revés. Por su parte, en la segunda semana de enero, diecisiete por ciento aprueba y un setenta y dos por ciento desaprueba la gestión del presidente Piñera, sin cambios significativos con respecto a la última semana. En tanto que la gestión del gobierno frente al coronavirus alcanzó el treinta y ocho por ciento. ¿Quieren ver los personajes o no? No, pero ahí hay que hacer un comentario, porque el gobierno, y particularmente el presidente, pensaba con fundamento, porque así ha ocurrido en ocasiones anteriores, que su aprobación iba a subir en la medida que se jugara bien la carta del enfrentamiento de la pandemia. Y sin embargo, tú tienes más del doble de respaldo a la gestión de la pandemia que a la gestión del presidente. Es decir, la pandemia, la evaluación positiva de la pandemia, no ha contribuido a tirar para arriba la aprobación. Y eso es bien difícil de explicar. Yo creo que al final la gente separa la figura del presidente, que probablemente hoy día, por un millón de razones que podemos analizar, genera rechazo. Pero tiene más que ver con la evaluación de él como persona. Que en mi opinión es bastante injusto, pero es lo que es, digamos, en lo que muestran estos números. A mí me preocupa, de verdad, lo poco que se informa la gente. Me preocupa mucho, porque independientemente de cuál sea la opinión de ustedes, les voy a mostrar esto y a ustedes les va a llamar la atención algunas cosas que van a aparecer aquí. Es decir, personaje político. Iskia Siche sigue siendo el personaje con mejor evaluación, con un 64%. Más dos puntos, con respecto a la semana anterior. Le sigue Pamela Giles. 58%. Con 58%, que bajó tres puntos. Joaquín Lavín, con 55 puntos, que sube dos puntos. Rodolfo Cárter, con 50%. Evelyn Matei, con un 50%, que sube también. Sebastián Sichel, con 49%, sube seis puntos. Francisco Vidal, 45 puntos, sube seis puntos. Mario Desbordes, 43%, Michelle Bachelet, 43%, Aldo Muján, 41%, Beatriz Sánchez, 40%, Daniel Jado, de 39%, Jimena Rincón, 38%, Felipe Alessandro, 36%, voy a terminar la lista, Francisco Chaguán, 35%, Franco Marisi, 34%, Pepe Aut. Ah, no, Pepe Aut estaba más arriba, ya. No, oiga, ¿qué les parece esta...? A ver, a mí me llama la atención, porque por último, es que así, lo entiendo, la gente la relaciona a ella, más que con un trabajo gremial, la relaciona como la representante de los médicos, y los médicos, obviamente, han sido muy valorados en el último tiempo por el tema de la pandemia, pero Pamela Giles... Claro, doctor Ugarte también tiene una buena evaluación. Pero Pamela Giles, ¿por qué? ¿Porque se la juzgó por el 10%? ¿La gente no se da cuenta que eso es algo totalmente populista? Ahora, este personaje evaluado, ¿no está diciendo que la gente quiera que sea la futura presidenta? No, porque en la misma encuesta, la mención espontánea presidencial de la propia Pamela es de 2%. ¿Cómo? En esa misma encuesta... En la misma encuesta, la mención espontánea como presidente... ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? Es de 2%. Exacto. Y lo que entonces, la evaluación positiva, lo que significa es que les cae bien. Claro. Pienso pega, pero no para que sea presidente. 2% no lo leí. Ah, es que no... Es que no leí eso, pero es así. Créeme. Es un 2%. Sí. Ah, bueno, o sea, la gente distingue. Obvio. Y Pamela Giles, digámoslo, es una artista de la relación con las personas a través de las redes sociales y de los medios. Es una artista. Está bien, pero si tú me preguntás a mí y me decís cuál, a tu juicio, es la persona mejor evaluada para la farándula, a lo mejor yo te la voy a poner dentro de los mejores lugares de la farándula, porque ella maneja muy bien esos códigos. Pero si no están evaluados en función de nada. Pero esto es una evaluación política. No, 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 es una evaluación política. Es una evaluación. Es la evaluación de personajes políticos, ese es el título de la... Está bien, pero a la persona la llaman por teléfono, y usted tiene una idea positiva o negativa de Pamela Giles. Y dice positivo, y más de la mitad dijo positivo. Pero cuando a esa misma persona le preguntan... No es que le digan, en términos políticos, cómo evalúa usted, ah, no. Y cuando le preguntan a esa misma persona a quién le gustaría, una pregunta abierta, a quién fuera el próximo presidente de Chile, solo el 2% menciona a Pamela Giles. Entonces la gente hace una separación entre que la encuentran simpática, divertida, lo que tú quieras, versus su capacidad de liderar un país. La aplastante mayoría de los chilenos no la considera para liderar el país. Al menos espontáneamente. Al menos espontáneamente. Tú, si la ponen en la papeleta... Ahora, la encuesta no refleja lo que va a pasar, porque si nosotros hiciéramos ahora una encuesta, ¿cuánta gente quiere ir a pausa ahora? Te aseguro que sería muy poco, pero vamos a ir a pausa. O sea, porque es usted que la encuesta no refleja en realidad. Pausa y regresamos. Oye, en la pausa nos quedamos conversando, me pareció súper interesante la conversación de explicarnos cómo reacciona tan lento. Y tú tienes un análisis súper interesante. La gente, porque, a ver, yo creo que a esta altura, a los que están bien informados, no les cabe ninguna duda que está muy turbio el ambiente en la municipalidad de Recoleta. Yo creo que por mucho que diga que no, que el abogado, las platas eran para él. ¿Para quién es él? Si el abogado de él, el que... O sea, siempre todos tienen derecho a un juicio, a presunción de inocencia, pero hay demasiado antecedentes que complican mucho al alcalde. Sin embargo, solo baja 8 puntos, pero para Pepe dice que es un porcentaje muy importante. ¿Por qué dice que es muy importante la baja, Pepe? No, porque los hechos no son inmediatamente, y esto vale para todos. O sea, Manuel José Osandón no es que se fue inmediatamente al suelo, sino que empieza la erosión de la figura. La gente se va informando de a poco. La gente se va informando de a poco. No es que al día siguiente de un hecho, todo el mundo está enterado y todo el mundo cambió su juicio. Empieza a penetrar y a extenderse, y el tema central en estas cosas son las tendencias. Cuando la curva va para arriba o cuando la curva va para abajo. Cuando la curva se instala para arriba es difícil pararla, pero cuando se instala para abajo es más difícil todavía de parar. Pero yo te quería hacer un comentario de lo siguiente. Cuando tú preguntas quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente, sin mostrarle papeleta, tú sabes que sólo el 40% dice un nombre. El 40%. ¿Y sabes cuántos decían un nombre un año antes de la elección en la vuelta pasada? El 70% decía un nombre. ¿Sabes cuántos decían un nombre hace un año? El 40%. Es decir, el 60% de las personas, 6 de cada 10, en diciembre de 2019, cuando le preguntaban por quién le gustaría, decía no sé. Y ahora, el 60% sigue diciendo no sé. Y ese es el hecho mayor. Que de alguna manera la carrera presidencial ha estado como retenida, como congelada. Eso tiene distintas miradas, Pepe, perdona. Yo me quiero referir a, si a mí me hicieran esa pregunta hoy día, yo la verdad que tampoco tendría una respuesta espontánea. Porque la centro-derecha hoy día tiene muy buenos candidatos. O sea, a mí me gusta Evelyn Matei, me gusta Joaquín Lavín en algunas cosas, me gusta mucho Sichel, me encanta Sichel, su forma de dirección. Lo que pasa es que uno empieza a evaluar. Cuando uno tiene más información política, uno, ¿qué le cuestiona Sichel? Bueno, pero, ¿con quién va a gobernar? ¿Qué partido? Pero, si a mí tuviera que interpretarme hoy día a un candidato, Sichel me interpreta 100%, me gusta mucho. ¿Me entiendes? Eso no quiere decir que yo mentirí, que me pase mal. Es difícil hoy día dar un nombre mientras no se va despejando. Y ahora sí entra al ruedo Brione, más se va a complicar la decisión para la gente que... Ese es el dato. Un año antes de la elección anterior, y de las anteriores, tú tenías un 70% de la población que ya tenía una opción sobre una persona. Pero Michel Bachelet venía muy fuerte en la encuesta. No, pero eso vale para antes y para antes. Lo que pasa es que lo que dice Pepe tiene una explicación, creo yo, que es la siguiente. Porque incluso cuando es mención espontánea, o sea, ¿a quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? Sin mostrarle ninguna papeleta, como dice Pepe. Uno igual en su cabeza paraja los nombres que están más o menos posicionados. Nadie sale con un diputado desconocido o un alcalde desconocido para el resto del país, sino que la gente suele elegir igual dentro del menú de candidatos que existen disponibles. Y yo creo que hoy día el hecho de que tanta gente conteste que no sabe tiene que ver con el hecho de que la izquierda no ofrece nada en el menú. Hasta hoy día que están todos vueltos locos con la Paula Narváez, que por fin apareció una candidata y están todos tratando de arrimarse a ese árbol, hasta este minuto no había ningún candidato de centro izquierda que uno dijera, este gallo está bien, perfil. O sea, ¿tú piensas que ahí hay voto oculto de centro izquierda? Sí, yo creo que ese porcentaje menor de gente que se pronuncia es sobre todo gente de centro izquierda, que no tiene a nadie en el menú. Porque al final en la centro derecha, claro, tenemos... Yo desearía que fuera lo que tú dices, pero no estoy para nada convencido de que es eso. Hay que sumar bien, pero al final del día yo creo que tiene mucho que ver, insisto, con la indefinición de candidatos y que el ambiente político, todavía las alianzas y cómo se van ordenando las candidaturas y los partidos también está en una pausa, en veremos. O sea, antes cuando habían dos bloques con un sistema binominal todo era más o menos claro, pero hoy día las coaliciones cambian permanentemente. Piensa que después del 18 de octubre hubo tres o cuatro partidos o movimientos que se salieron del Frente Amplio, pero luego se incorporaron otros dos. O sea, se incorporó Marcelo Díaz con su nuevo grupo. O sea, las mismas coaliciones están permanentemente cambiando en este nuevo sistema proporcional y eso hace que para la gente el tema de la oferta de candidatos todavía sea muy incierto. Ahí te lo compro. O sea, tiene que ver más con la inestabilidad del sistema político que está rearticulándose. Tiene que ver también con la desconfianza creciente de la gente a depositar confianza en algún liderazgo. La resistencia es mayor. Y tiene que ver también, como dice Checho, con la dispersión absoluta de liderazgo. Pero mira lo que pasa a mí. Yo podría votar por cualquiera. Pero tú contestarías. Yo podría votar por José Antonio Kast, que hay muchas cosas que me gustan de él. Te aseguro que tú contestarías. Podría votar con la Eveli. Te aseguro que tú contestarías. No lo digas acá. Te aseguro que contestarías. O sea, enfrentado a la pregunta, tú igual darías un nombre. Yo no sé si hoy día daría un nombre. No sé, porque no tengo definido mi voto. De verdad no lo tengo definido. Porque hay cosas que me gustan. Ahora sí entra el ruedo de Obriones. Me encanta Obriones. Me encanta Ignacio Obriones también. Entonces también es como cuando entráis al supermercado. Hay algo que echó de menos del gobierno de Salvador Allende. Que había leche, tapa blanca y tapa roja. No tenías muchas alternativas. Y si es que encontrabas leche. Hoy día entra en un supermercado. Cuando me mandan a comprar, que no soy bueno para comprar yo. Oye. No le pongáis tanta ideología. No, no. Podrías ir al de Alessandri y te vas a decir lo mismo. Había dos leches. No, no. En Chile antes. En Chile antes. En Chile antes. En menú de opciones. Habían bastante más leche con Alessandri. Y dos yogures. No, sí. Si había bastante más leche con Alessandri. No me venga con payasada. Y menos de caser. Yo no me acuerdo con Alessandri haber visto cola. No me acuerdo. Bueno, pero no entremos en ese tema. Si lo que te quiero decir es que cuando uno se ve enfrentado a muchas alternativas, la decisión te resulta más compleja. Porque cuando tú tenés un par de alternativas, analizáis la alternativa y tomáis una decisión. Cuando tenés 20 alternativas. Y eso es lo que le va a pasar a la sexta derecha. Está bien. Pero la gente igual se define. O sea, si yo te preguntara a ti, ¿qué serie de Netflix me recomiendas? En tu cabeza hay 100 opciones buenas. Pero me vaya a responder la pregunta, pues, Checho. El problema es cuando yo no tengo Netflix y me piden que dé una recomendación en Netflix, ahí me voy a quedar callado. Lo que le está pasando a la gente es que la gente que se siente de centro izquierda hoy día no tenía candidato. Y por eso hay tanta gente que no responde a esa pregunta. No, yo tengo muchos candidatos. Claro, pero por eso mismo voy a responder. Mucha alternativa. Sí. Mucha alternativa. Bueno, ¿tú por quién vais a votar? ¿En la primaria? No, pero no le preguntéis lo que hay hoy. No, yo no voy a... Pero yo... Si te preguntes, no. Mi candidato. ¿Lo digo o no lo digo que eres mi candidato? No, pero está claro que no es tu candidato. ¿Qué duda cabe? ¿Para qué preguntan tú? Sabemos perfectamente que va a ir por Daniel Jaud. ¿Qué duda? ¿Qué duda cae? Ya, bueno. Pasémonos a otros temas porque nos empezamos a... Oye, pero tú hablaste de Briones. Sí. ¿Ah? Que fue tema el fin de semana porque José Antonio Kast... Porque Felipe Kast... Perdón, Felipe Kast dijo lo que habíamos anticipado en la conversación aquí, que ya no estaba de candidato y eventualmente iba a retirar su... Una buena decisión personal. Yo creo que sí. Y se abre la competencia dentro de Evópolis porque al mismo tiempo ellos tienen la decisión de llevar un candidato. Y yo creo que Felipe dijo, me encantaría que fuera el ministro Griones. La práctica, ¿no? Y yo creo que eso funcionaría si el conjunto de Evópolis le dice... Vamos. Vamos. Pero hay una disputa en Evópolis porque ya hay candidaturas puestas. Por eso mismo cuando Felipe baja su candidatura tiene un nombre. Justamente porque no hay acuerdo al interior de Evópolis. Pero hay un consejo general donde van a resolver y está el diputado Hondurraga, vicepresidente de la Cámara, está Luciano Cruzcoque... Son las dos alternativas. Y está Briones. Bueno, pero esas eran las dos alternativas que había. Y aparece el nombre de Briones esta semana. Sí, pero bueno, el nombre de Briones está primero en la cabeza de varios hace rato. El punto es que Briones necesita unanimidad, creo yo, para salir del gobierno y irse a la contienda presidencial. Porque primero dejar el gobierno un costo, un costo para el gobierno, a mi juicio, Hacienda no es cualquier ministerio. Y también para el partido, que de alguna manera abandona el barco, le saca un engranaje decisivo. Y me cuesta creer que alguien haría eso para participar en una primaria que tiene resultados más o menos claros, donde no eres favorito. Me imagino que a alguien que le dicen, oye, aquí están los números, mira, si tú te sales de Hacienda y vienes acá, vas a ganar la primaria, te vas a convertir en favorito rápidamente. Pero si le dicen, mira, tú sal del gobierno y ven a un consejo general donde va a haber una votación, luego vas a competir en una primaria con Lavín, Sichel, ¿quién más? Sí, pero acuérdate que ahí también... Y los números iniciales son estos, me cuesta imaginarlo. Sí, pero acuérdate que no es solamente una cosa personal, sino que... En ese sentido, yo creo que Evópolis ha marcado una parte distinta de una política un poquito más nueva en términos de proyectos colectivos. Yo creo que Sibirión... Sí, yo lo siento así, por lo menos. O sea, yo creo que lo valioso que tiene la decisión... Ya ese es el plano de las apreciaciones personales. Yo creo que lo valioso que tiene la decisión de Felipe Kast es, yo pienso al revés, es que por primera vez se desprende Evópolis de su creador y apuesta a ser más bien una opción colectiva. Ese es el valor que tiene, a mi juicio, que por una vez no sea encabezado por Felipe, porque el partido fue constituido en torno a su figura y está justo en el momento en que tiene que decidir si se convierte en un partido de verdad o sigue siendo el grupo de amigos de Felipe Kast. Porque, jugando aquí un poquito al abogado del diablo con mis amigos de Evópolis, y cuando digo amigos no exagero en la palabra, la verdad es que, claro, si Felipe se hubiese bajado sin más dudas de razón, pero Felipe se baja con una propuesta sobre la mesa. Entonces... Pero no es tan explícita, no es tan así... No es que diga... ¿Brione el candidato a Felipe? Yujo a Brione. Yo lo leía así. Incluso Checho se pregunta eso, que tú das por hecho, por las conversaciones privadas... No, no por las conversaciones privadas, por la entrevista de Hernán Larraín Mate el fin de semana, pero está bien. Yo entiendo que esos al final somos pocos los marcianos que leemos todo lo que aparece en el diario. Sí, efectivamente. Pero eso también a uno le permite entender un poco lo que está pasando al interior de estos partidos. Y la sensación que yo tengo es que hay una definición de Felipe, legítima absolutamente, de apoyar a un gallo, que es un gran gallo, como Ignacio Brione. No hay una definición de Felipe, en mi opinión, puedo estar equivocado, de simplemente dar un paso al costado y dejar que el partido decía quién es su candidato. Él se la está jugando, esa es mi interpretación, por Ignacio Brione. Bueno, mañana vamos a dejar dudas porque estará Felipe con nosotros. Pasemos a otro tema. Apostaría sí que va a decir que le va a dar garantías a todos los... ¿Quién? Apostaría que va a decir que le va a dar garantías a todos los precariedades. Por si es el presidente de partido, ¿qué significa eso de darle garantías? En los hechos. Está muy bien. Sí, lo que pasa es que hay presidentes nombrados... Yo, Guillermo Ramírez, le doy garantías a Paquín Lavir y Evelyn Matei. ¿Quién es el presidente? Está esperando tus garantías. Con ansias. ¿Quién es el presidente de Renovación Nacional? Rafael Proenz. Sí. ¿Quién es el que manda? Eso lo sabes tú, porque eso lo sabes tú. ¿Quién es el que manda en Renovación Nacional? Y si le preguntáis, ¿quién manda en Evópolis? Te van a decir Felipe Caso. Una cosa es lo formal y otra cosa es el poder informal. ¿Y quién manda ahora en la UBI? En política, lo formal es muy importante. ¿Quién manda ahora en la UBI? Porque cuando el presidente de la República, por ejemplo, conversa con los partidos, que lo hace para ver los proyectos de la ley que se mandan, el tema de los apoyos, los nombramientos, lo hace siempre con el presidente de partido. Sí, pero doy fe. ¿Pero quién manda el presidente? ¿El presidente o el Congreso? Guillermo, doy fe que en algunos casos llama además por teléfono al líder real. ¿A los padrinos? Ah, pero eso pasaba en tu coalición, digamos. A los don con leones de los partidos. Es universal. Bueno, estamos aprendiendo de política aquí con estos diputados. Entre presidente y socio controlador siempre hay una diferencia. Oye, una buena noticia a propósito de quién mandan los partidos. Porque todos sabemos que en el partido del PPD, del cual era tu ex partido... Ah, ya usó ese controlador. Hay controladores que no aparecen como presidente y uno de esos controladores también tiene un lado luminoso que es el Congreso del Futuro, que es uno de los que ha empujado al Congreso del Futuro y hoy día parte del Congreso del Futuro. Yo creo que estos son realmente los temas que nos deberían tener conversando a todos. Tengo entendido que vienen cuatro premios Nobel, o sea, lo cual me parece una... Esta vez participan, no vienen. Sí, claro, porque van a ser por Zoom. Pero yo creo que es súper importante que Chile mire un poquito al futuro. Yo creo que hace rato que estamos entrampados o en conflictos del presente o en los conflictos del pasado. Todavía estamos algunos en el sí y el no, en si eres pinochetista o no eres pinochetista. Incluso algunos que hablan de Allende. Más atrás todavía. Yo creo que Chile necesita, junto con todos los cambios que se vienen, mirar un poquito el futuro. Mirar cómo Chile se va a acomodar en lo que se viene en materia tecnológica, científica. O sea, porque corremos el peligro de quedarnos abajo de lo que se viene, que a mi juicio es mucho más grande que todo lo que podamos conversar acá. Aquí se habla alguno hasta de gobiernos mundiales. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar hoy día el hecho de que una compañía pueda censurar al hombre más poderoso del mundo? Y no pasa nada. Eso te demuestra que no es el hombre más poderoso del mundo. No, pero... Max Zuckerberg es más poderoso que el presidente de Estados Unidos. Bueno, voy a que él sea. Y ya, pues, entonces me está ahí confirmando lo que estoy diciendo yo. O te demuestra que el poder tiene límite. Está bien. Y cuando he pensado de alguna manera, hay control. Todas esas consideraciones son válidas. Pero, por favor, ¿qué tiene poder el señor Zucker? Y pueden haber, de aquí a los próximos 10 años, unos 20 señores Zucker. Y si esos 20 señores Zucker de distintas empresas se ponen de acuerdo, ¿va a tener alguna relevancia los gobiernos...? Si fueran 20 sería una gran noticia porque se diluiría el poder. Hoy día son 5. No, pero si te digo, si son 20... Hay uno que está desaparecido, además. ¿El de AliExpress? Sí. ¿El de Alibaba? Sí. ¿Por qué está desaparecido? Porque hizo una crítica constructiva al gobierno y desde entonces que no se sabe su paradero. ¿Pero lo desaparecieron o él prefirió guardarse? Están diciendo lo que se sabe, lo he oído en los diarios europeos. Es increíble las culturas como son. Tuviste que el famoso opositor de Putin en Rusia, después de que fue envenenado, que estuvo 5 meses recuperándose en un hospital en Alemania, vuelve por fin a su país recuperado, pisa losa y lo toman preso. O sea, no suena... Bueno, en fin, qué locura cómo es la política en otros lados de cómo se trata el adversario. Y tú ves que la gente no reacciona como reaccionarían acá. Esto es lo mismo que pasó con Estados Unidos cuando invadió los países árabes, algunos países árabes, y que Estados Unidos quería imponerle un modelo de democracia como el que nosotros conocemos porque todos pensamos que es lo mejor. Para ellos no, porque ellos estaban acostumbrados a estos gobernantes con mucho poder. Y no conocen otra cosa. Bueno, en Rusia, a pesar de que se derrumbaron muros y todo lo más, Rusia sigue siendo bastante cercana a una dictadura. Y interesante lo que estás diciendo, porque la lógica de Estados Unidos para hacer eso era justamente decir, si nosotros logramos imponer en estos países árabes que tengan democracia y libre mercado, porque Estados Unidos no quería tener una colonia gringa, o sea, no quería tener control sobre estos países árabes, lo que querían era imponer una democracia e imponer un sistema de mercados. Decían, si es que hay democracia y hay libre mercado, van a dejar de ser una amenaza para el mundo, porque no van a tener loquitos en el poder desarrollando, por ejemplo, bombas atómicas. Esa era un poco la lógica. Y eso, desde afuera suena razonable, pero al final hay un tema cultural tan importante... Muy fuerte. ...de que la misma gente se oponía a que se les impusiera una democracia. Sí. Porque culturalmente... Además, la caída de dictadores patrimoniales que estuvieron décadas y décadas no ha sido reemplazada por una gobernabilidad democrática. No, por la primavera. La árabe, que todo el mundo pensaba bien en la democracia, terminó siendo reemplazada por nuevos dictadores. Así es. Vamos a hacer una pausa, porque allá en control también hay dictadores que me dicen pausa. Vamos a pausa y regresamos. Vamos a... Estábamos conversando con Guillermo. ¿Puedo hacer un paréntesis chiquitito por una cuestión de utilidad pública? Sí. Lo que pasa es que me llega el Banco Estado, está anunciando... ¿Ustedes saben cuánta gente tiene cuentas? Cinco y tal cuantos millones de personas. Entonces está planteando que van a quedar obsoletas las tarjetas si no se va a renovar el plástico a la sede del banco. Y francamente, solicitar eso en este contexto, a mí me parece completamente loco. Es parecida a la medida esa que había que suspender la música en los bastones. Exactamente. Completamente loco. Yo no sé si podemos mandarle el recado a Banco Estado, por favor, que postergue eso. Para cuando se pueda visitar sin problema el banco. Esta pandemia hemos conocido, es mi gobierno y tengo que defenderlo, pero también hemos conocido medidas que uno dice... De criterio. ¿A dónde? Bueno, el tema de los pasillos cerrados en los supermercados porque contienen cosas no esenciales, a mí me da una rabia eso. O sea, ya estamos, me siento como en 1984, una película de oro. Yo me siento en un gobierno socialista cerrado totalmente. Claro, el Estado diciéndote lo que es esencial y lo que no es esencial y por qué pasillos podéis caminar y por qué pasillos no podéis caminar. Y por eso que yo amo tanto la libertad, porque cuando el poder se empieza a concentrar en pocas manos, como se ha concentrado con esta pandemia, en lo iluminado del Ministerio de Salud, que en muchas cosas lo han hecho bien, pero cualquier mando medio tira una norma tan ridícula como la que se tuvieron que deshacer de la música en los restaurantes porque la gente hablaba más fuerte y tiraba saliva, una estupidez, pero era cosa de bajarle el volumen a la música y se acababa todo el problema. Lo mismo que los supermercados. Ahora, esta medida, esa medida es de un descriterio que amerita que despidan a la persona que tomó esa medida. Y si el gerente general del banco despídalo, y si el presidente despida, porque si esa persona es capaz de tomar una medida tan descriteriada en este minuto... Hacer que sea la sucursal. Claro. Hacer que sea la sucursal cuando estamos en una pandemia. Imagínate 5 millones de personas haciendo colas. Porque si no lo hace, no va a poder usar su tarjeta. O sea, imagínense 5 millones de personas. No sé cuántas son las cuentas. Hasta donde me acuerdo eran 5 millones. Deben ser más. Deben ser más. Después del 10% son muchos más. Pueden ser más de 5 millones de personas acercándose a las colas. Ese personaje no sé quién es. Y qué bueno que no saber quién es para así no personalizar mi crítica. Debe dar un paso al lado porque es peligroso que tenga poder una persona con ese criterio. Bueno, y volviendo al tema de las medidas absurdas, yo creo que cualquier tipo de restricción a las libertades individuales tiene que tener una justificación muy potente. Entonces, a mí me dicen, mire, su comuna está con muchos casos, la vamos a encuarentenar. Yo eso lo entiendo. Es una restricción a la libertad que es brutal. O sea, no te dejan salir de tu casa. Es brutal, pero tiene una justificación. Pero que a mí me digan, usted tiene dos horas para salir, yo saco mi permiso, parto a supermercado y me dicen, usted no puede pasar por este pasillo porque esto no es esencial, pero por este sí, porque esto sí es esencial. En las mismas dos horas, en el mismo supermercado, con mi mismo permiso. O sea, ¿qué justificación hay para que a mí un burócrata, desde el Estado, me diga lo que para mí es esencial o no? Claro, porque en el otro pasillo están los clavos que tú tienes que sostener porque se te cayó una estantería. Claro, exactamente. O a una señora que tiene que cocinar todos los días para su no sé cuántos niños y su mamá y vivían asinados y se le echa a perder la jullera. Y para ella la jullera es muy importante porque tiene guagua o lo que sea, pero no puede comprar la jullera porque está en un pasillo de cosas no esenciales. Entonces, ¿sabes qué? A mí me parece que está bien el hecho desde que por razones sanitarias se tomen medidas que restringen la libertad individual. Pero tiene que estar muy bien justificada y todas estas tonteras, tipo bienes esenciales o no, o yo tengo mis serias dudas respecto a las restricciones para moverse en las vacaciones porque yo entiendo que te digan usted tiene que estar más encerrado. Vale, pero ¿cuál es la lógica de no permitir trasladarte? Claro, no, no, no entiendo. Yo tampoco lo puedo entender. Pero concéntrese. Usted, si va a Pucón, quede en Pucón los 15 días y todos los que van a Pucón se tienen que quedar los 15 días, no hay movilidad, o sea, es mucho más fácil. Oye, usted puede salir en esa época, pide un permiso y tú te podrás desplazar por las distintas... No, realmente son medidas que... Entonces, a lo mejor estamos los tres equivocados porque ninguno es epidemiólogo y a lo mejor hay... Pero, ¿cómo se arregla eso con más información? O sea, si todos supiéramos que si, por ejemplo, el índice de contagio pasa tal letra, la comuna va a entrar en cuarentena, no tienen ni que hacer el anuncio, simplemente con que anuncien el número de contagio, tú ya sabes, cagamos. No logramos la meta. Pero que alguien te diga que no voy a pasar por un pasillo, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia de que eso... Nada. Porque lo único que se podría pensar es que así menos gente va al supermercado, porque la gente que va solamente a comprar televisor no va a ir. Pero al supermercado, el 90% de la gente va a comprar comida. Si además puede comprar su televisor, ¿cuál es el problema que se compre un televisor? Una de las razones que daban es para evitar el vitrineo. Chuta, yo personalmente nunca vivía en un supermercado de vitrineas o televisores. Yo vitrineo en el supermercado del pasillo de chocolate. Cada uno vitrinea cosas distintas. Somos dos. ¿Viste? Obvio. Ojalá que no estés contagiado porque andamos en los mismos pasillos. Ya me bajé una cajita de chocolate que traje el día. Que conste, que conste, que me ofreció tres veces. Se comió una y yo me la comí y después digo ¿por qué estoy gordo? Y Guillermo cuida la línea. ¡Ojo! Guillermo cuida la línea. Es que la UDI tiene una línea muy derecha. No se quiso comer ni una galletita. Lo que pasa es que yo no puedo decirlo en la radio pero si me voy a salir va a ser con otro tipo de producto, Don Chet. De mayor calidad. De mayor calidad. De mayor calidad. Ah, ¿no te gustó la marca el chocolate que traje? A mí me encanta justo con la comida tomarme una copita de vino los fines de semana tomarme algún tipo de trago. Ahora entiendo por qué han hecho tan buenas migas con Pepe Abogu. si me voy a salir es para eso, no voy a comer mi chocolate. La palabra vino y la palabra Colo Colo me hacen entender por qué han hecho tan buenas migas con Pepe Abogu. Sí, pero bueno, pero alguna parte hay que poner el límite. Oye, que los belgas toman el chocolate negro lo untan en el café en la mañana y eso es muy rico. El famoso... Bueno, pero para terminar a mí me ha sorprendido no sé si te ha pasado lo mismo Pepe. En mis redes sociales siempre han habido preguntas y comentarios respecto a las medidas de cuarentena y fases y qué sé yo pero con el anuncio del gobierno de limitar la cantidad de salidas de vacaciones han explotado mis redes sociales con preguntas sobre el tema y con la molestia de la gente. Uno piensa que el tema de las vacaciones es un tema de élite. Todo lo contrario. O sea, piensa que solamente solamente al litoral central todos los años llegan un millón de personas y piensa tú que sobre todo la gente que vive más hacinada que ha tenido problemas este año para tener el espacio para desenvolverse y que está más estresada por el encierro esa es la gente que más ganas tiene de salir y esa es la gente de clase media y las familias que no tienen la posibilidad de tener casas grandes. Entonces, la verdad es que uno tiene que, creo yo, revisar con mucho cuidado las medidas que se están tomando porque algunas tienen justificación pero creo que otras no y no podemos simplemente dejarnos llevar por el criterio sanitario. Hay otros criterios que son igualmente importantes. El poder de este programa es increíble. El Banco del Estado acaba de anunciar de que se abre el plazo hasta hasta diciembre hasta diciembre este año para renovar la tarjeta. Oh, qué brillante decisión. Así que no vaya al Banco del Estado. Pero vaya la urla a una medida que era absurda. Aprovechemos este momento para informar bien. O sea, si usted tiene una tarjeta no tiene que renovarla ahora en enero tiene 12 meses para hacerlo hasta diciembre de este año. Así es, eso me parece ya más razonable y démosle mérito a que son capaces de revertir una decisión absoluta y totalmente descriteriada. Hay que tener cuidado con las decisiones que implican mucha gente. El manejo de personas no lo puede hacer gente inexperta sobre todo en una pandemia como esta. O sea, ¿cómo no miden las consecuencias? De verdad no lo entiendo. Bueno, pero menos hay criterio para corregir descriterio. Sí, a propósito del criterio yo no soy persona de ir a misa sin embargo ha habido toda una polémica con la gente católica que no entienden por qué el aforo en la iglesia es tan pequeño creo que permiten 10 personas entonces dice y me hace sentido hagamos las misas en los malls que puede entrar mucho más gente entonces hay que tener cuidado también con los criterios que se usan para una y otra cosa porque claro toda la gente tiene todo el derecho y la libertad de celebrar una ceremonia religiosa si así lo quieren y obviamente que el aforo es mucho más podrían hacerse perfectamente yo no sé si se han hecho o no al aire libre no, no, no podrían hacerse de manera mixta también presencial se hacen se hacen se hacen misa por televisar sin lugar a dudas no, pero en el fondo hay que tener líneas hay que tener líneas parejas porque ¿por qué tú permites que se llenen los malls? ¿por qué permites que el metro vaya repleto? ¿te puedo explicar por qué? ¿te puedo explicar por qué? porque lo que mucha gente no sabe es que durante la pandemia ha habido un permanente gallito entre los economistas y los médicos y dentro del gobierno se ha dado efectivamente un gallito entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía entonces para que exista la menor cantidad de perjuicio económico para el país y para muchos emprendedores y pequeños empresarios es que llega el Ministerio de Economía y le dice al Ministro de Salud oiga ¿sabe qué? ¿por qué no en vez de mantener cerrados los restaurantes tenemos protocolos para que puedan abrir? ya muy bien entonces empiezan en una especie de negociación que solo puede estar en la terraza con el siguiente aforo entonces se empiezan a hacer estas excepciones que son verdaderas negociaciones entre el Ministerio de Economía y de Salud ahora ¿quién aboga por las misas? nadie porque no es una actividad económica al final del día esa es la diferencia que se generan los criterios yo lo otro día como autoridad tienen que ser justos los criterios lógico no porque no haya nadie abogando por las misas tú vas a obviar el tema de las misas tú tienes que decir ya pues sí a esta gente le permitimos esta cantidad por espacio metros cuadrados no sé permite esta cantidad de personas bueno la iglesia permite la misma cantidad de personas por metros cuadrados porque si no está cometiendo una injusticia yo lo que he visto es que el ministro Lucas Palacio el ministro de Economía lo que hace es ir por industria para tratar de que se vayan abriendo las cosas entonces un día plantea el tema de los restaurantes ya lo resuelve al día siguiente va con el tema de los teatros ¿te acuerdas que en algún momento se abrieron los teatros con ciertos aforos y condiciones ya lo logró después iba con el tema de los gimnasios pero justo ahí viene un retroceso volvimos al tema de los restaurantes entonces lo que te quiero decir es que esa forma ese tira y afloje que hay a mí la verdad es que me parece bastante absurdo y yo quisiera que el ministro Lucas Palacio no tenga que hacer esta pega y que el gobierno fije criterios objetivos y razonables para la apertura del comercio y que no sea solamente el ministro Lucas Palacio el que esté abogando por algo que me parece de toda sensatez que es decir no cierre hábralo con condiciones pero esto no se puede transformar en una negociación por industria porque al final es un tema de nunca acabar tenemos varios temas que tratar tenemos el tema de Florcita Mortúa que lo vamos a tocar lo vamos a tocar desde el punto de vista político no desde el punto de vista farándula aunque tiene varios componentes de la farándula el tema de Felice y Forrado también que presentó como un partido político lista para candidatos es bien curioso a mí mucha gente me dice ¿por qué no has llevado a la persona de Felice y Forrado y yo hablo a tu programa yo en general puedo traer gente que piense distinto a mí pero chantas no traigo y yo tengo mi opinión que eso ¿a Garay nunca lo invitas a este programa? no yo a los chantas los olfateo a kilómetros de distancia y para mí Garay que me crucé en un parte de programas con él siempre me mereció mis dudas como economista no afortunadamente no y yo siempre le he dicho a la gente no crean en las personas que le ofrecen unas tasas de interés muy por sobre el mercado ahí o hay alguna trampa o hay alguna estafa no existe el dinero fácil no no puede no puede ser que si el mercado le está dando un 1% alguien le ofrezca un 5% ahí hay algo raro tenga cuidado que es distinto que usted se puede pegar un batatazo si compra una acción que costaba uno y no sé esa empresa descubrió petróleo la acción se fue a 5% bueno en ese caso si es real y puede y puede ganar de esa forma ¿me entiendes? y hay grandes utilidades cuando te pegáis un potazo pero en las tasas de interés en la rentabilidad asegurada si hay alguien que te está asegurando una rentabilidad por muy por sobre del precio mercado ahí hay una trampa definitivamente y esa es una luz de alerta que tienen que tomar todo yo la tomé con Garay lo dije con Garay lo he dicho con Felice Forrado que gente pero invita Felice Forrado porque no te atrevía que te arrebatan tu defensa de las AFP mentira no es por eso yo no le tengo miedo a nadie enfrentado candidato a presidente enfrentado a gente que piensa muy distinto a mí yo no tengo miedo de enfrentar porque estoy convencido de mi argumento simplemente creo que no hay que darle tribuna a los chantas además que no se trata en el caso de Felice y Forrado de una defensa de las AFP si no tiene nada que ver con las AFP es simplemente que lo que te están ofreciendo es mentira punto si eso es todo con independencia de la consideración que uno pueda tener sobre las AFP pero antes de ir a esos dos temas que los vamos a tratar en profundidad vamos con lo que dice la gente en conectados dígalo en 30 segundos panelista lo llamo desde la Araucanía un chileno cualquiera ustedes hablan del horroroso incendio en Quilpue que da ganas de llorar o reír aquí en la Araucanía todos los días se quemaron ayer anteayer sembrados camiones maquinarias casas oye ustedes no están ni ahí parece que es una cosa común y corriente ¿en qué país vive Sergio Irán se ha ido bien para la izquierda la vez porque llevo años escuchándolo y ya va por el surdismo como todos los demás buen día don Sergio panelistas ¿no le parece a usted absurdo que Banco Estado haga que sus clientes se acerquen a las sucursales para cambiar la tarjeta porque necesitan poner un chip ¿por qué el Banco Estado lo gasta un poco y envía las tarjetas a domicilio? Sergio buen día a usted y a sus panelistas mi pregunta ¿para qué tenemos el Congreso más caro del mundo si no a la agenda de orden pública la presidenta del Senado no al tratado del TP-11 que genera inversión y trabajo tampoco averiguan la evasión de gente que está en el Congreso como la Carmen en Gers Navarro y sabiendo que hay narcocomunismo en la Araucanía instalado tampoco se hace nada ¿para qué nos sirve este Congreso entonces? Hola Checho hola panel buenos días comenzando otra semana yo quisiera preguntarle a Pepe Aux a quien admiro mucho porque es un caballero realmente que esté en la política ¿qué va a ser ahora? ¿dónde se va a postular parlamento convención constituyente porque nos haría mucha falta un hombre a carta cabal lo admiramos y lo queremos buenos días don Sergio desde Valdivia Norberto por favor ¿qué opina usted respecto de lo que dijo la señora Beatriz Sánchez anoche en Estado Nacional en el sentido que el señor Blumen está imposibilitado y no debe participar como constituyente por haber sido ministro del interior durante los sucesos del estallido delictual muchas gracias ya varias cosas quiero decirle al señor que me trató de zurdo que en esa es la única parte que está equivocado yo soy fiel a mis principios yo nunca voy a ser zurdo porque no creo en el modelo de la izquierda y voy a seguir siendo un defensor si él siente que yo estoy más moderado que se yo puede ser parte de la madurez o de mi llegada a fin de año lo que si le encuentro toda la razón es que yo no le he puesto más ahínco al tema de la Araucanía porque porque un tema que lo tocamos prácticamente todos los días él tiene toda la razón nos horrorizamos con con una muerte acá en Santiago con algo que nos pasó acá y en la Araucanía está pasando todos los días y la verdad que este es un tema a nivel nacional querido amigo le encuentro toda la razón del mundo encuentro que lo que pasa en Temocuicú es inaceptable en una democracia que no que el Estado no puede entrar a una zona del país me parece un pésimo precedente para lo que pueda pasar en otras zonas así como no puede entrar a Temocuicú y tengo entendido que hay poblaciones que la policía no se atreve a entrar porque ya está coaptado por manos del narcotráfico así que aunque me haya tratado de zurdo que para mí debe ser de los peores insultos que recibo mi querido amigo le encuentro toda la razón y acuso el golpe aunque creo que si hemos tocado el tema de la violencia en la Araucanía con mucha fuerza tiene razón el auditor en el sentido de que cuando se repite de manera insistente el mismo hecho al final se naturaliza y a uno termina escandalizando menos el incendio y él tiene razón el incendio en la Araucanía que el incendio de acá por ser excepcional por cierto por eso que te digo le encuentro toda la razón lo del Banco del Estado ya quedó aclarado la amiga que va a ser pepeado una admiradora quiere saber dónde va a estar mándale la dirección por interno mira la policía me dice que te envió el teléfono oye a mí me parece una inquietud legítima de probablemente alguien que pertenece a una izquierda moderada igual que Pepe porque no quedan muchos hombres de izquierda moderada ¿por qué te metís en las relaciones íntimas de Pepe? déjalo a él con su admiradora ¿qué va a hacer Pepe? contéptale a la admiradora no tengo abierto todavía mi hipótesis de conducta por supuesto que no voy a ser candidato a la reelección como diputado porque además lo dije hace dos años y además conseguimos aprobar la ley que limita la reelección no fui ya candidato a la constituyente porque había sido elegido por cuatro años y me parece que hay que cumplir con ese propósito pero tengo abierto completamente mi futuro tomaré las decisiones la oficina y la preciación seguiré haciendo lo que hago que es comunicar el máximo posible mis ideas escribir comentar y por supuesto no me voy a retirar de la política aunque no fuera candidato no me voy a retirar de la política yo te tengo un negocio yo quiero espérate yo quiero comentar lo que decía respecto de los dichos de Beatriz Sánchez que no los escuché pero que estaría descalificando la candidatura de otro y en particular de la de Gonzalo Blumen por haber sido ministro del interior mira a mí me parece que no hay nada más contrario a la democracia que un candidato descalifique el derecho de ser candidato a otra persona si por definición son los electores el 11 de abril los que van a definir por ejemplo cuántos independientes entran y cuántos militantes si entran o no entran ex parlamentarios o ex autoridades pero negarle el derecho a alguien que por lo demás participó de manera protagónica en la construcción del acuerdo que permitió plebiscito y luego elección de constituyente a mí me parece de una ceguera y de un autoritarismo impropio para una persona que yo aprecio mucho y me parece que es una equivocación conceptual muy grande de parte de Beatriz Sánchez negarle el derecho a alguien a cualquiera sea oye quiero adherirme a tu palabra sea Hugo Gutiérrez o sea Gonzalo Blumen y le voy a hacer y le voy a dar la razón al primer auditor que me trata de zurdo porque yo voy a decir que lo mismo pasó con Teresa Marino en la derecha porque a ti te puede gustar o no te puede gustar una persona y me imagino que a Beatriz Sánchez no le gusta Blumen definitivamente está claro si querían poco menos de tratarlo de violador de derechos humanos porque era ministro del interior cuando cuando ocurrió el estallido social etcétera etcétera una cosa es que a ti no te guste el otro candidato y que tú puedes decir con argumento mira yo creo que no hay que votar por él por esto pero decir que no tiene derecho a ser candidato como tú bien decías es el mismo caso con la Teresa Marino pero no es el mismo caso Checho ¿sabes por qué no es el mismo caso? porque la metieron al final no 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 por eso sino que porque tú tienes derecho a decir con quién quieres participar en la misma lista no es que estuvieran negando el derecho a que ella fuera candidata sino que a algunos les parecía porque hoy día votar por Christian Monk es participar ayudar a elegirse a Teresa Marino y puede ser que Christian Monk no quiera ayudar o con los electores que van a votar no quieran es bastante parecido es bastante parecido o sea aquí estamos con cosas bueno vamos con los temas que habíamos a no ser que tú quieras comentar algo de nosotros no no simplemente decir que es mucho más grave lo de Atís Sánchez yo estoy de acuerdo que no es lo mismo porque una cosa es decir él no debería participar que es lo que aparentemente habría dicho Atís Sánchez de acuerdo a lo que nos dice el auditor y otra cosa es decir a mí no me gusta que tal persona vaya en mi pacto ya se nos pasó el tiempo se nos fue el tiempo gracias Guillermo gracias Pepe por estar con nosotros aquí creo que fue una conversación entretenida tocamos los puntos más importantes de la Contecer Nacional todavía el Ministro nos anunció cambiamos la Contecer Nacional así pues cambiamos la Contecer Nacional el Ministro todavía nos ha dicho hay gran expectación a la una a la una a la una a la una va a anunciar ¿quieren que les diga lo que va a anunciar o no? ¿se los digo o no? ¿lo digo o no lo digo? ¿lo digo o no les digo? yo lo sé no lo digo no dejemos al Ministro que lo diga yo lo sé así que mis amigos si quieren saber llámenme porque están todos desesperados para saber si pueden salir de vacaciones o no nos vamos hasta mañana que Dios lo bendiga chao chao ¿qué? ¿qué?